Cómo cortar concreto. Preparar el concreto. Compra losas de concreto de hasta 15 centímetros. 6 pulgadas. Para las losas más gruesas que miden entre 10 a 15 centímetros. 4 a 6 pulgadas. Espera pagar aproximadamente un dólar más por pie cuadrado. Y si el proveedor te va a entregar la losa y el camión no puede cumplir el espacio de entrega. Tendrás que pagar un camión de bombeo por un costo adicional. Compra el concreto en las ferreterías domésticas o proveedores locales independientes de concreto. Marca la región a cortar con un trozo de tiza. Para las losas pequeñas de concreto. Usa un trozo de tiza para marcar la región que necesitas cortar. Ya sea que a mano alzada hagas la línea o coloques un cuadrado en la losa. Marca a lo largo del borde recto con la tiza. Quédate con la tiza de color azul y blanco. Otros colores son mejores para usarse en otros proyectos que tardan más de una semana. Designa el área de concreto acabado para cortar usando líneas de tiza. Cuando vayas a cortar concreto que ya está vertido y terminado. Usa una línea de tiza para marcar la región. Pídele a un amigo que sostenga un extremo mientras mientras tú sostienes el otro y pasa la línea. Sobre la región a cortar. Levanta la línea simultáneamente desde cada extremo y presiona alas contra el suelo. Como alternativa. Puedes hacer la línea a mano alzada usando un trozo de tiza. Solo asegúrate de hacerla lo más gruesa posible. Compra líneas de tiza en ferreterías domésticas. Esta herramienta sencilla es un carrete de cuerda recubierto con tiza. Y puede usarse para marcar líneas largas y rectas con mayor precisión que a mano alzada. Usa tiza azul y blanca si quieres que las líneas duren aproximadamente una semana. Para los proyectos más largos. Usa anaranjado, amarillo o verde para una vida útil de dos a tres semanas y rojo o negro para una vida útil de dos meses. Usar una sierra circular. Establece la profundidad de la hoja de la sierra circular a 5 centímetros. 2 pulgadas. Libera la palanca de la hoja y mueve la placa base que rodea la sierra hasta que queden expuestos 5. CM. 2 pulgadas. De la sierra. Una vez que la hoja quede en la profundidad adecuada. Mete el dedo debajo de la herradura con el dedo índice para mantenerlo firme y aprieta la palanca. De la hoja. Siempre desconecta la sierra circular antes de ajustar la profundidad de la hoja. Si tienes problemas para establecer la profundidad correcta. Busca un trozo largo de madera de 5 centímetros. 2 pulgadas. De grosor y úsalo como guía. Sujeta una hoja de diamante de 18 centímetros. 7 pulgadas. A una sierra circular de 15 amperios. Sujeta un par de pinzas de torno al borde de la hoja vieja para que no pueda moverse. Usa una llave para retirar el centro del tornillo que sostiene la hoja en su lugar. Luego, retira el borde pequeño. También llamado brida. Debajo de él y saca la hoja vieja. Sujeta una hoja de diamante para que los dientes apunten a la dirección opuesta del movimiento. Vuelve a sujetar la brida y a apretar el tornillo. Si la hoja de diamante se mueve mientras atornillas la atornillas. Sujete y pinzas de torno. Usa hojas de diamante de corte en seco si vas a hacer una serie de cortes que aumentan en profundidad. Invierte en hojas de diamante de corte húmedo si quieres hacer cortes rápidos y limpios y tienes una sierra compatible. No aprietes demasiado la tuerca de bloqueo de la hoja. Corta a lo largo de las líneas con la sierra circular. Ponte de rodillas y mira hacia la línea de tiza en un ángulo de 45 grados. Agarra el mango más cercano de la hoja con la mano dominante y úsala para guiar la sierra. Usa la mano dominante para agarrar el mango trasero y empuja la hoja hacia adelante y hacia atrás. Comienza a cortar el borde del concreto y lentamente sigue la línea de la tiza. No presiones la hoja contra el suelo. Deja que el peso de la hoja y la sierra hagan el trabajo. Retira la hoja cada 30 a 45 segundos para evitar el sobrecalentamiento. Si no vas a usar una hoja de diamante de corte húmedo y la sierra funciona con gas. Vierte agua en la hoja mientras que cortas para reducir el polvo y la temperatura de la hoja. Una manguera de jardín muy baja es perfecta para esto. Siempre usa protección ocular cuando uses una sierra circular. Usar una sierra de corte. Marca las líneas de corte en el concreto usando las líneas de tiza o con un trozo de tiza. Para líneas perfectamente rectas. Usa una línea de tiza. Agarra uno de los extremos y pídele a un amigo que agarre el otro. Mantén la línea aproximadamente a 0,61 metros. Dos pies. Sobre la región a cortar. Con un movimiento rápido. Levanta la línea de la tiza aproximadamente 0,30 metros. Un pie. Y presiónala para que toque el suelo y marca con tiza una línea recta. Si vas a hacer a mano alzada la línea con tiza. Asegúrate de que sea lo más gruesa posible. Para una vida útil de la tiza de una semana. Usa colores azul y blanco. El anaranjado. Verde y amarillo duran de dos a tres semanas. Mientras que el rojo y el negro duran alrededor de dos meses. Sujeta una hoja de diamante de corte húmedo de 36 centímetros. 14 pulgadas. A una sierra de corte. Fija un par de pinzas de torno al costado de la hoja vieja para evitar que gire. Destornilla el tornillo central en el medio de la hoja con una llave. Ahora. Retira la pequeña pieza del borde. Llamada brida. Debajo y saca la hoja vieja. Sujeta la hoja de diamante. Cuidando que los dientes apunten en la dirección opuesta al corte. Finalmente. Vuelve a sujetar la brida y el tornillo. Fija un par de pinzas de torno a la hoja de diamante si se mueve mientras vuelves a sujetar el tornillo. Ajusta la profundidad de la hoja de la sierra de corte. Si vas a usar una sierra de corte. Es probable que cortes concreto entre 10 a 15 centímetros. 4 a 6 pulgadas. De profundidad. Afloja la palanca de la hoja para liberarla y ajusta la placa base alrededor de la sierra hasta que. Quede expuesta la cantidad correcta de la misma. Después de que la hoja quede en la profundidad correcta. Coloca tu dedo índice debajo de la placa base para mantenerla en su lugar y aprieta la palanca de. La hoja. Para ayudarte a ajustar con precisión la profundidad. Coloca la sierra en una pieza larga de madera tan gruesa como la profundidad deseada. Deja que la hoja cuelgue hacia abajo por un lado y úsala como guía. Corta a lo largo de las líneas de tiza en la configuración de revoluciones por minuto. RPM. Más baja. Inclina la sierra a 45 grados hacia el concreto y colócate ligeramente a la izquierda de la sierra. Para que también quedes de frente a la línea de corte en un ángulo de 45 grados. Sostén el mango más alejado con tu mano dominante y úsala para mover la sierra de atrás hacia. Adelante. Sujeta el mango que está más cerca con la mano no dominante y úsala para guiar la hoja a lo largo. De la línea de tiza. Procede lentamente. Manteniendo las RPM mínimas de la sierra de corte. Coloca tu pie dominante hacia afuera de la sierra. Perpendicular a la línea de corte. Mantén tu pie no dominante hacia la línea de corte en un ángulo de 45 grados. Corta durante 30 a 45 segundos a la vez y deja que la hoja se enfríe por la misma cantidad de tiempo. Nunca le eches agua a las hojas de una sierra de corte eléctrico.